Bien, jóvenes, saludos, colegios a todos los participantes en la virtual, soy licenciado Camilo Muñoz, docente del curso de Química. Bien, hoy día vamos a trabajar los ejercicios que corresponden al tema que hemos desarrollado en la clase anterior, era materia y energía. ¿Listos? Bien, para ello nos vamos a dirigir, por favor, a lo que vendría a ser su espacio llamado archivos, ¿ya? Son G4, acá está archivos, listo, archivos. Nos vamos donde dice práctica, profesores, voy a armar mi carpeta y se va a llamar Camilo Muñoz. Camilo Muñoz. Muy bien, listo, y aquí colocaríamos, ¿qué cosa? Camilo Muñoz, Química 1. Bueno, Química nomás. ¿Listo, jóvenes? Bien, Micro está desactivado, sí, está bien. Ya está, Química 1. Ya, ahora ingresamos a la carpeta donde dice, donde dice Camilo Muñoz y voy a subir justo una práctica allí, ¿ya? Bien, en este momento se está subiendo la práctica. Perfecto. Ya está. Allí está la práctica. Listo, muchachos. Bien. Ahora sí, me confirman, por favor, si les ha llegado de forma correcta. A ver, copiar vínculo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me confirman si ya se publicó? Listo, allí está. Sí, ¿no? Listo, ya decidí toda la confirmación. Listo. Ahora vamos a coger un ejercicio, son varios ejercicios, escogeremos uno en especial, ¿ya? A ver. Ahí estamos. Listo. A ver, aquí está. Ya, bien, jóvenes. A ver, vamos a cogerles un ejercicio. A ver, ¿cuál sería el primer ejercicio que resolvamos? A ver, aquí veamos. Vamos. Ya, desde el primer ejercicio. El primer ejercicio, jóvenes. Ya, el primer ejercicio. ¿Ya? Bien, por favor. A ver, desde el primer ejercicio. Ya, primer ejercicio, jóvenes. Es el número 11. Bueno, el primero es el número 11, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Vamos a ver. Ya está. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio. Bien. Y para los ejercicio, por favor, tener en cuenta esta captura de pantalla. Listo. Esta de aquí. Ya, jóvenes, que cuando vamos a utilizar esa propiedad, fijémonos en ese caso, es que las unidades. Por ejemplo, si la unidad me dice que va a estar en hergios, ya está en hergios, ya está en hergios, la energía. Entonces, aquí está en hergios. Pues, ya. Repito, en hergios. Si la energía está en hergios, entonces, la masa ha de estar en qué? Ha de estar en gramos. 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 ¿Correcto? Bien. Y ahí está en gramos. Hergios. Y acá está en gramos. ¿Correcto? Ya. Y si la masa está en gramos, ya está, la energía en hergios, entonces, la velocidad tendría que ser 3 por 10 a la 10. Entonces, ahí lo tenemos. Listo. Mira, les publico también un consolidado aquí, ¿ya? Ahí está. Bien. Eso sería, hergios, gramos con 3 por 10 a la 10 centímetros por segundos. ¿Y qué pasaría si, digamos, acá está, ya jóvenes, qué pasaría si la energía estuviera en julios? Ya está. Se escribe yo, ¿ya? Yo. Yo. Listo. Y, más bien, tendríamos que decir que sería kilogramos la masa. Kilogramos. Y la velocidad tendría que ser 3 por 10. 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 centímetros sobre segundo. Bien. Están. 3 por 10 a la 8 centímetros. Bien. También lo publico aquí para que lo tengamos presente. Básicamente eso es. Después no hay más. Todo es de ahí algo mecánico, digamos. Por supuesto, entendiendo bien el planteo. Ya, jóvenes. Entonces, vamos para el problema número 11, que sería el primero de esta práctica, ¿ya? Bueno. Vamos a ver acá. Entonces, aquí estaríamos trabajando este ejercicio. Ya. Intentando, jóvenes. Intentando ver. Listo. Ya está. ¿Listo? Bien. Vamos para acá. Dice, número 11. Número 11. ¿Correcto, muchachos? De lo que aparece allí. Dice, determinar la cantidad de calorías que se irradian al explosionar una bomba atómica de medio kilogramo de inicial. ¿No es cierto? Ahí están. ¿Listo, jóvenes? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de un cuerpo material. ¿Listos? Que al mismo tiempo, dice calorías que se irradian al explosionar una bomba atómica, va a iniciar recogiéndose 400 gramos de material de productos. Entonces, se entiende que una parte se habría convertido en energía y otra parte se mantendría tal cual. Entonces, hay dos cantidades que habría que considerar. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Entonces, repito, hay una cantidad de energía y hay cuerpos materiales también. Nuevamente, determinar la cantidad de energía, a ver, determinar la cantidad de calorías. O sea, me están pidiendo la energía. ¿Listos? Tenemos la energía que se estaría liberando. ¿En qué unidad va a estar? En calorías. ¿Correcto, muchachos? Calorías. Calorías. Ahorita les voy a dar la unidad, ¿ya? Rías. ¿Correcto, muchachos? Calorías. Bien. Ahora, esta energía no es una energía cualquiera. Este es un cambio de energía. Repito, es un cambio de energía. ¿Correcto? Consecuencia de que se tenía medio kilogramo, que es equivalente a 500 gramos. ¿Listos? Para que finalmente se recoja solamente 400 gramos. ¿Listos, jóvenes? 400 gramos. ¿Qué significa? Que hay 100 gramos que habrían quedado como libres. Pero no es que son libres, sino que esa cantidad de masa habría convertido, o se habría convertido en qué? Se habría convertido en, simplemente, energía. Esa es la interpretación del texto. ¿Listos, muchachos? Bien. ¿Cómo se hace calorías? No tenemos unidad. No hay problema. Lo primero que tendrían que hacer ustedes es hallar la energía en qué? Hallar la energía en, vamos a ponerle acá, en julios. ¿Listos? Y después de julios, lo conviertes a qué? A calorías. Profesor, ¿y cuál es la equivalencia para ello? Ya, justo les voy a escribir en el chat también, ¿ya? Cuando a mí me hablan de convertir, de convertir la cantidad de julios a calorías, pues entonces deben saber que una caloría, lo voy a escribir acá, una caloría, a ver dónde está, acá está, una caloría, sería equivalente a qué? Sería equivalente a 4,184, 4,184 julios, listo, o julios se escribe. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esa equivalencia vas a poder trabajar. Entonces, su objetivo, jóvenes, ¿cuál viene a ser? Su objetivo es convertir, convertir, jóvenes, todo lo que vendría a ser la, en julio, ¿no es cierto? O en julios, y después lo llevas a calorías. Entonces, todos trabajamos con julios, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, vamos a hallar justamente ese cambio de energía. Mira, entonces, aquí nos quedamos trabajando y aplicaremos la siguiente propiedad. El cambio de energía es igual a qué? AC al cuadrado por la variación de la masa. ¿Listo, jóvenes? Esa viene a ser la propiedad. Bien, ahora, cambio de energía. ¿Cuánto sería el cambio de energía? No lo sé. Es justo lo que voy a hallar, cambio de energía. ¿Y es igual a qué? AC al cuadrado. Profesor, ¿qué velocidad de la luz voy a utilizar? Mira, en este caso vas a utilizar la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Listos? Profesor, ¿y qué masa, en qué unidad voy a utilizar? Ah, pues lo voy a utilizar en qué? En kilogramos. Profesor, pero acá dice gramos. Ya, lo vamos a convertir en 12. Mira, arriba multiplicas kilo y abajo colocas kilo. De esos kilo con kilo se van. Pero el kilo de abajo no me conviene que esté. Y ese kilo de abajo equivale a qué? Equivale a 10 al cubo. Para que no tengamos que hacer tantas divisiones, ¿ya? Bien, 3, 10 al cubo. ¿Y 10 al cubo qué es? Mil, mil. 10 al cubo es mil. Entonces, de esa manera es que la variación de la masa simplemente sería igual a 0,1, ¿qué cosa? Kilogramos. Ah, mira, mira, ya hemos hallado. Entonces, aquí vas a multiplicar por la variación de la masa, ¿listo? Por la variación de la masa, ¿qué vendría a ser 0,1 kilogramos? Uy, acá me faltó 0,1 kilogramos. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Esa vendría a ser, entonces, la condición. ¿Correcto, muchachos? 0,1 kilogramos. Bueno, entonces, operamos. ¿Qué me estaría quedando? Ah, por supuesto, el caso al cuadrado, no olvidarse. Bien, entonces, la variación de la energía simplemente sería igual a qué? Vamos a poner por acá. Sería 3 al cuadrado. Me estaría quedando 9. 9 por 10 a la 18, que sería equivalente a... Perdón, perdón. 16 sería. 16. Voy a borrar las unidades ya. Y esto multiplicado por 0,1. Y 0,1 también es 10 a la menos 1, si lo queremos ver de esa manera. Ah, y por supuesto, ¿te va a dar en qué unidad? En unidad julios o yul también. ¿Ya, muchachos? Eso vendría a ser. Listo. A ver, veamos acá. Veamos por acá. Listo. Jóvenes, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente, ¿sí? Vamos a convertir, vamos a hallar en julios o en calorías? En calorías. Y acá sí voy a utilizar un factor de equivalencia, me es más cómodo de esa manera. Y tendría que decir que un julio, ahí están, muchachos, o una caloría, una caloría, equivale a 1 coma, en este caso sería, perdón, perdón, no, no, sería 4 coma 184. 4 coma 184. ¿Listos? En julios. O yul también se escribe. Listo. Bien, jóvenes, entonces vamos a simplificar, vamos a simplificar acá. Julios con quién? Julios con yul. Listo. Bien, jóvenes, entonces aquí me estaría quedando variación de la energía, variación de la energía sería igual a cuánto? Bueno, ¿cuánto sería en este caso 9 entre 9 entre 4 coma 184? ¿Listos? ¿Dividimos cuánto me quedaría, jóvenes? ¿A 4 coma 2? A 4... Eso depende. Si el ejercicio le dice, trabaje con 4 coma 2 sería normal, pero mientras que no lo digan, no lo aproximen. Mejor trabajelo con el valor que realmente equivale, salvo que le digan puede aproximar. ¿Listo, Kevin? Por eso trabajamos siempre con ese valor, para no perder decimales. Listo. Muy bien, Kevin. Ah, claro que también profesor, pero me salen más rápido las operaciones a mí así. Ah, perfecto. Lo hacen, pero también hay que tener en la mente que era un 4 coma 2. Entonces, de la respuesta final, tendrías que hacerlo un poco mayor, porque lo habías amplificado aquí. ¿No es cierto? Entonces, eso es juego de cada uno también. ¿Listo? Para hacer más rápidos pruebas. ¿Listo, Kevin? Muy bien. Ya, vamos acá. Entonces, me estaría quedando, al dividir, me quedaría 2 coma 15. 2 coma 15. Y sería, en este caso, por 10 a la menos... A ver, por acá. Me quedaría 2 coma 15. A ver, vamos a ver. Mejor dividamos exactamente, ¿ya? Porque si no, acá se pierde decimales y la respuesta no nos va a coincidir de repente. Por eso tenemos que trabajarlo con exactitud, ¿ya? Listo. Entonces, acá sería 9. ¿Listos? 9 entre 4 coma 184. 4 punto 184. Ajá. Y eso sería igual a... Muy bien. 2 coma 15 me quedaría, ¿no? Listo. 2 coma 15. Listo. O sea, acá sería 2 coma 15. Ya está. Muy bien. 2 coma 15. Y sería por 10 a la qué? Por 10 a la 15 también, ¿no es cierto? 15. Bien. ¿Y en qué unidad? Ay, pues ya me quedaría, ¿qué cosa? Me quedaría calorías. Eso sería, jóvenes. Listo. Bien, jóvenes. Entonces, sí, creo que coincide con la respuesta. Perfecto. Muy bien, Kevin. A 2 coma 115. 0 coma 215. Pero cuidado, solo hay que dividir estos dos. El 9 entre 4. Podemos acomodar a 0 coma 215, pero habría que modificar la base 10 a la 15. Hay que mover decimales. ¿Listo? Bien. Pero como ya vemos que la respuesta ya directamente sería la A, pues ya no tendríamos que hacer ningún cambio. ¿Listos? Entonces, respuesta correcta, respuesta, Bryce, sería la A. ¿Me confirma, por favor? ¿Todo claro o hay alguna duda allí? Claro, profe. Sí, todo claro, profe. ¿Con cuál me dices, Jonathan? Podría explicarlo de nuevo. ¿Qué parte, qué parte exactamente para ahondar en ese sentido? En el desarrollo. El desarrollo, ya. Lo más importante, bien. Lo más importante, jóvenes. A ver, vamos a leer el problema para que esto tenga sentido también. Y ustedes pasen al ejercicio. Los que ya han terminado, pasen al ejercicio número 2 y ya terminó, ¿ya? Bien, me dicen, determinar la cantidad de calorías que se irradien, o sea, es energía que se va a irradiar, al explosionar una bomba atómica de 500 gramos. Ah, mira, la bomba cuya masa era de 500 gramos, masa inicial. Y dice que después de esa explosión se han recogido desechos, productos. Y ese producto solo ascendía, como dice el problema, a 400 gramos. Nada más, a 400 gramos. ¿Correcto? Bien, pero ¿qué sucede aquí? Sucede que hay una diferencia de cuánto? 100 gramos. Entonces, esos 100 gramos sería lo que se habría convertido en qué? En energía. Vuelvo a repetir, 100 gramos. ¿En qué se convierte? En energía. Solo que la respuesta me conviene hallarlo primero en julios, para después convertirlo a qué? A calorías. Bien, ahora, si es julios, tiene que estar la masa en kilogramos. Por eso dice 100 gramos. Me dan como dato allí, 100 gramos, 100 gramos. Pero yo quiero que diga kilogramo, kilo. Entonces, le aumento un kilo arriba y un kilo abajo. Listo. El kilo de abajo es mil. El kilo de arriba se queda como está, para que me quede kilogramo. Entonces, 100 entre mil sería cero como un kilogramo. Esa es la variación de qué? De la masa. Aplico esta propiedad. Aplico esta propiedad donde yo diría que la variación de la masa sería igual a qué? Recordar que quiero que esté en julios. Por eso la velocidad tiene que ser en metros por segundo. Por eso sale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Listos? Al cuadrado por cero como un kilogramos. La masa tiene que estar en kilogramos. Entonces, con esa seguridad es que me sale en julios y lo convierto. Para convertirlo, una kilocaloría equivale a 4,184 julios. Y nada más. Y eso sería, al final, la respuesta. 2,15 por 10 a la 15 calorías. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se comprendió, Jonathan, en esta parte? ¿Listos? Ya, me queda impresionado. Listo. Bien, jóvenes, allí está la cárcel. ¿Sí? No entendí. ¿De dónde salió 500? ¿500? Ah, es que teníamos medio kilogramo. Medio kilogramo. Ahí está. Lo voy a convertir acá. O sea, le dieron como dato en el problema medio kilogramo. Y medio kilogramo es mil gramos. ¿Sí? A ver por acá. Entonces, aquí como complemento, medio kilogramo. ¿A qué es igual? A 500 gramos. ¿Pero por qué? Porque un kilo equivale a qué? Equivale a mil. ¿Sí? Estamos quedando, ¿cierto? ¿Y cuánto es mil entre dos? Mil entre dos sería 500 gramos aquí. ¿Sí? ¿Se comprendió ahora? Sí, ahora sí, profe. Profesor, y el 3 por 10. Ya. Bien. 3 por 10. ¿Por qué utilizo el 10 a la 8? Miren, como les había comentado hace un momento. Lo que yo quiero es hallar la energía de primero en qué? En julios. Con Joule, ¿no es cierto? En julios. Entonces, para ello, busco su compatibilidad. Miren el chat. La compatibilidad es, miren el chat. Si me dicen julios, la masa tiene que estar en kilogramos. Y en esas condiciones, ah, perdón, acá no, lo he escrito mal yo. Un ratito, un ratito. Acá es 3 por 10 a la 10. Ya, ahora sí. Ya lo escribí bien. Aquí estaría. 3 por 10 a la 8. Un ratito, voy a borrar. Listo, ahora sí. Así me quedaría. Ay, qué borrado. A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Ya, ya se borró recién. Ahí, borró los dos. Bueno, ya. A ver, vamos a ver por acá. Entonces, por compatibilidad, no, sí estaba ahí. Miren, les ha quedado, voy a borrar el equivocado. En un segundo, voy a borrar este. Eliminar mensaje. Ya, ahora sí, vuelvo a copiar, ya. Entonces, por compatibilidad, tenemos que decir que si me dicen julios, o sea, joules, la masa tiene que estar en kilogramos. Y la velocidad de la luz se trabaja 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Listos? Bien, impactada. No tengo ni otra. Listo, Jonathan. Bien, a ver, vamos. Pero si hubieran pedido energios, si hubiera sido energios, hubiera trabajado con esta unidad. Listo, aquí está. Sería energios, gramos, y la velocidad sería 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. ¿Listos? Bien. Entonces, por eso hemos utilizado este 3 por 10 a la 8. ¿Por qué? Porque la respuesta me tiene que salir en qué, en julios. ¿Sí? ¿Se comprendió esa parte? ¿Me confirma? Sí, profesor. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Sí? ¿Nadie más? Ya. Listo, jóvenes. Ahora sí voy a hacer entonces la captura de pantalla correspondiente, ¿ya? ¿Listos? Aquí voy a poner esto de acá. Bien, para que se note. Kilo, no se olviden, es siempre 10 al cubo, ¿ya? Listo. Muy bien, jóvenes. Esta sería la respuesta, ¿ya? Bien, vamos, jóvenes. El ejercicio, vamos al ejercicio número 12. Sí, 12. Podemos trabajar el número 12. 12. Número 12. Acá la parte matemática juega bastante, ¿ya? Listo. Ya. A ver, vamos aquí, jóvenes. Número 12. Número 12. Número 12. Ya está. Bien. Bien, a ver por acá. Número 12. Un protón y un antiprotón, al chocar mutuamente, sus masas totalmente se transforman en energía. ¿Listo, jóvenes? ¿Listo, jóvenes? Eso es lo que me está dando a entender, ¿correcto? Bien. Sus masas se transforman totalmente en energía. Listo. Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué significa? Que acá tenemos un protón. ¿Listo, jóvenes? Acá está un protón y que viene a ser de carga positiva. ¿Listos? Ahora, este protón de carga positiva tiene una masa. Bueno, de repente no está aquí, pero la masa, a ver, les publico en el chat, les publico en el chat, señores. Vendría a ser, aquí está. Listo. Ya está en el chat. 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, me quedaría 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Listos? Bien. Y deben de saber que la antipartícula del electrón es una partícula muy parecida al protón, solo que de carga negativa, pero que posee la misma masa. Es decir, en este caso, 1,672 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 24 gramos. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que ambos, dice que van a viajar a grandes velocidades, ¿Listos? Viajan a grandes velocidades e impactan, porque esa es la naturaleza que los conlleva a estas dos partículas. Cuando ellos se encuentran, se miran y reaccionan. No sé si se asustan o algo así, pero reaccionan. ¿Listos? Hasta convertirse toda la masa en ¿qué? En energía. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar de una energía total, ¿listos? Y esa energía total es consecuencia de la energía que va a liberar el protón 1 y su antipartícula aparte. Bueno, pienso que lo que podemos hacer primero sería hallar la energía de 1 para darnos cuenta. ¿Listos? Entonces, a partir de allí lo duplicamos y eso sería todo. ¿Ya, jóvenes? Bien, bien, bien. Por acá. ¿Listo? Entonces, tenemos acá una partícula, como les dije, llamado protón. ¿Correcto? Esta partícula se va a convertir ¿todo en qué? Todo. Todo se va a convertir en energía. ¿Listo, jóvenes? Allá. Entonces, acá hablaremos de una cierta cantidad de energía, ya no de cuerpo material. ¿Correcto, muchachos? Bien. ¿Y cómo se convierte en energía? Pues mira, ¿la masa de qué? De este protón, todo se habría convertido ¿en qué? En energía. Toda la masa. O sea, esta masa de acá voy a colocar, masa M. ¿Correcto, muchachos? Todo se habría convertido en energía. Por esa razón es que aplicaremos la siguiente propiedad. ¿Listo? Acá, la energía es directamente proporcional ¿a quién? A la masa. ¿Listos? A la masa. ¿Correcto? Y después diremos que la energía va a ser igual a C al cuadrado por la masa. ¿Listo, jóvenes? A ver, ¿en qué me están pidiendo la respuesta? Mírenlo, por favor, y confirmen. ¿En qué les piden que haya la respuesta? ¿En qué unidad? Julios, Julios. En Jules. ¿Jules? Muy bien. Muy bien, Jules o Julios. Muy bien, excelente. Vamos a llevar por confirmación. Bien, entonces les piden que haya en Julios, ¿qué cosa? La unidad, ¿no es cierto? Final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir todo a qué? A los gramos, a kilogramos. Y la velocidad de la luz, por supuesto, hay que trabajarlo en qué? Hay que trabajarlo en metros por segundo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, vamos a reemplazar aquí, ¿ya? Listo. Esta es la información para que sepan cómo se obtiene, ¿ya? Entonces, voy a hallar nada más la energía de este protón. Entonces, la energía sería igual a qué? A simplemente a la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 a la cuánto? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, pero cuidado, elevado al cuadrado. ¿Correcto? Por la masa. ¿No sé cuánto es la masa? Mira, ahí está, 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. No sé cuánto es la masa, tiene que ser en kilogramos. Ya, no te preocupes, ¿ya? Lo hemos podido cambiar aquí arriba, a kilogramos, o también lo podemos cambiar aquí abajo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, jóvenes. Entonces, aquí lo vamos a convertir, lo vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, mira, una forma práctica es decir, yo quiero que diga kilogramos. Entonces, aumento kilo arriba y kilo abajo, para que diga kilogramos. ¿Listo, muchachos? Bien, pero el kilo de abajo, ¿a cuánto equivale? A 10 al cubo, o simplemente mil. ¿Listo, muchachos? 10 al cubo o mil. Le voy a poner 10 al cubo nada más. Pero mira, dice kilogramos. Ahí dice gramos, kilo. Ya, lo mismo, jóvenes. Kilogramo. No se preocupen. ¿Correcto? Si está en kilogramos, la velocidad en metros por segundo, ah, entonces la energía me va a dar en julios. ¿Listo, jóvenes? Bien, jóvenes. Entonces, me estaría quedando acá la energía. Sería igual. 3 al cuadrado, me estaría quedando 9 por 10. Voy a dejar la unidad ya, porque ya sé que me va a salir en julios. Y sería 8 por 2, sería 16. ¿Correcto, muchachos? Bien. ¿Qué más para acá? Por 1,672 por 10 a la menos 24. Ah, pero mira, con este 10 al cubo sería 10 a la menos 21. Creo que podemos ir avanzando, ¿no es cierto? Para que no se nos junte demasiado. Ahí está. 10 al cubo a la menos 24 y 10 a la menos 3. Cuidado, cuidado, cuidado. No, un lapsus, un lapsus. Acá sería 10 a la menos 27. Cuidado, menos 21. Un número que nos falle aquí, ya el ejercicio se desnaturaliza totalmente. Listo. Ahora sí, creo que podemos multiplicar aquí. Y veamos. Y me va a quedar el 9 por, aquí estaría, ¿no es cierto? Por 1,672. ¿Correcto, muchachos? Bien. ¿Cuánto sería eso? Multiplicando, jóvenes. Multiplicando, ¿cuánto les quedaría? Qué bien. La E me dice. La E, la E, la E. Ahí vamos a revisar un ratito. La respuesta. Sí, la E es correcto. Muy bien, pero igual vamos a terminar. Muy bien. Ya, ¿cuánto es? Muy bien. Sería 3, sería, sería, 15,0, ¿no? 48, a ver, vamos a multiplicar mejor. 15,0, 48. Excelente, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, acá sería la energía, 15,0, 48, 48. Por 10 a la, ¿cuánto les quedaría? Ustedes díganlo, jóvenes. Por 10 a la, menos. Menos 11. Menos 11. Menos 11. Menos 11, correcto. Ya está. Ah, ¿pero en qué unidad les va a quedar? Ah, les va a quedar en julio. ¿Correcto, muchachos? Por eso, pero, ¿esa es la respuesta? No, no, no. Cuidado. La respuesta no es esta. La respuesta es la energía total. ¿Listos? Lo bueno es que ambos tienen la misma masa. Ambos tienen la misma masa, ¿sí o no? Entonces, diremos que trabaja, que vamos a trabajar duplicando esta cantidad. Entonces, si nosotros optamos por multiplicar esta cantidad, mira, vamos a multiplicar, ¿por cuánto? Por 2. ¿Sí o no, jóvenes? Multiplirlo por 2. Porque va a ser, eso sí sería la energía total. Listo, jóvenes. Entonces, la energía total, ¿listos? ¿Sería igual a cuánto? Bien. A ver, ¿cuánto? Ya creo que aproximado nomás, porque no va a salir así. Me va a quedar 30. 30,096. Muy bien, 30,096. Muy un poco raro colocar acá. Por 10 a la menos 11. Menos 11. Julios, por supuesto. ¿Correcto? ¿Qué más? Para que se parezca una de nuestras respuestas, vamos a decir lo siguiente, ¿ah? A ver, vamos a decir. Mira, acá tenemos un 10 a la menos 11. Le sacas un 10 a la menos 1. Y del 10 a la menos 1 lo multiplicas por el 30,096. Y eso hará que me quede 3,0096. ¿Por 10 a la cuánto? Por 10 a la menos 11. ¿Listos? Entonces, aproximadamente, entonces sería, aproximadamente sería 3,0. Luego, de frente sería, no, incluso más todavía, ¿no es cierto? Esto acá es 3,0. El espacio nomás no me ha dejado. 3,00. De frente sería 3 por 10. ¿A la cuánto? Ya no sería a la menos 11. Sino sería a la menos 10. Excelente. ¿10 qué cosa? Julios. Y esa sería la respuesta final. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. ¿Sí? Multiplicando por 2. Exacto. Eso sería. Listo. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Algo que no se comprendió? ¿Con toda confianza? ¿Me dicen, por favor? Listo. Siguiente ejercicio, jóvenes. Robcero, una pregunta. ¿Sí? ¿La escucho? ¿El antiprotón es el electrón? No, no, no. El antiprotón es 1 igual que al protón, pero con carga negativa. Porque si fuese el electrón, el electrón es otra partícula. Y el electrón tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos, 28 gramos. O sea, si lo comparamos con el electrón, en masa ya es diferente. Sí, entonces, nuevamente, el antiprotón es 1 igual en masa al protón. O sea, no es el electrónico. ¿Sí? ¿Se comprende la idea, John? Ok. Listo. Se metió la consulta siempre. Bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? Cuidado. Entonces, mejor le voy a colocar aquí para que no haya ningún problema. No es el electrónico, este es el antiprotón. Antiprotón. ¿Y qué es el antiprotón? Uno muy parecido. Uno igual al protón, pero con signo contrario. ¿Listos? Para que puedan chocar ellos. ¿Listo? Uy, se ha puesto en modo pausa. Ya bueno. Listo. La 13, la D me dicen. Sí, sí. La 13, la D. ¿Correcto? Ya estaba resolviendo la 13, la D. Ahí vamos a intentar hacer otro modelo de ejercicio porque hemos trabajado con masas. Voy a buscar uno que sea con, ahora ver, masa final y masa inicial, ¿ya? A ver, un cuerpo de reposo, ¿a cuánto es lo que equivale? Ah, ya, mira que mejor hagamos uno primero que nos ayude a entender el primer caso. Y después lo pasamos al segundo, ¿ya? ¿Cuál sería el más indicado? Ya está. Este de acá. El número 18. 18 trabajemos. No, no, pero un ratito. La masa equivale a no es común. No, mejor no. Uno que tenga el elemento de la masa. Ya, el número 22. Número 22, jóvenes, para que tengan la idea de cómo se aplica la propiedad. Número 22, número 22, jóvenes. Ya, número 22. Número 22. Para que tengamos clara la propiedad. ¿Listos? 14 me dice. Ah, ya, y después pasamos al 14. Sino que primero quiero que tengan idea de cómo se aplica esa fórmula, ¿ya? Sí. El 14. Sí, el 14 está más bonito. ¿Ya? Ya. Primero, jóvenes, entonces el número 22 y de ahí pasamos al 14. Es que el 14 ya combina dos propiedades. ¿Listos? Muy bien, jóvenes. Sí. A ver, lo voy a leer bien. Ya no sé. ¿Cuándo se le equivale el aumento? Sí, sí. A dos propiedades equivale. Ya. Número 22. Número 22. Y después el 14. ¿Listos? Ya, voy a borrar. No hay que hacer tiempo. Vamos a borrar entonces, ¿ya? Ya. Número 22. Ya. Número 22. Dicen, ¿cuál es la velocidad que debe alcanzar un cuerpo? Ya está. El número 22. Me dicen, ¿cuál sería la velocidad que debe alcanzar un cuerpo para que su masa final guarde en su masa inicial, con su masa inicial, la siguiente relación? O sea, mira, lo que me dan a entender es que la masa inicial es a la masa final. Y eso sería una relación de cuánto? De tres quintos. Ya, algo que hay que tener presente es lo siguiente, que si dice masa inicial, masa final, no es la masa como cantidad de materia, son masas inerciales. Ah, entonces acá me están hablando, repito, ¿de quién? De la masa inercial. ¿Y qué es la masa inercial? La masa inercial es una, bueno, digamos, es la resistencia que ofrece un cambio al pasar del reposo al movimiento. Eso sería resistencia, ¿correcto? Son masas, no es cantidad de materia. Y cuando me hablen de masa inercial, nosotros entendemos que tenemos un cuerpo, uno, en estado de reposo, donde la velocidad vendría a ser de cuánto? La velocidad tendría de cero, entonces la velocidad de inicio es cero, se entiende que está en reposo. Y habría pasado al movimiento, donde en movimiento su velocidad, pues es diferente, es mayor a cero, diferente cero a la velocidad. Bien, jóvenes, ¿qué más en este caso? Bueno, mira, en movimiento la masa inercial es lo que prevalece. Para poder separarlo, vamos a colocar tres veces K y cinco veces K, porque así como está no se podía. Entonces, este tres veces K me estaría representando la masa al inicio. Y el cinco veces K me estaría representando la masa al final. Y para que de esa forma ya pueda utilizar una propiedad. Mira, muy importante, que la masa final es igual a qué? A la masa inicial, ¿sobre quién? Sobre la raíz cuadrada de uno menos la velocidad final sobre c, que es la velocidad de la luz, pero todo elevado a qué? Al cuadrado. ¿Listo, jóvenes? Bien, repito, repito, jóvenes, repito, en este caso es que debemos considerar aquí uno menos, uno menos la velocidad final al cuadrado. Uno, acá estaría menos, a ver, se han puesto en modo pause, un segundo, ahorita se arregla. Se arreglen, es lo que deseamos. Ya, ya está, ya está arreglado, uy, el brillo no más, pero no se olviden, es velocidad final sobre velocidad de la luz al cuadrado. Lo que está al cuadrado, jóvenes, ¿ya? Bien, para que esto quede muy claro. Ya está, aquí está. Listo, bien, lo voy a publicar, la imagen. Ahí está, listo, jóvenes. A ver, en la imagen se mira, ahí está completito, es lo que habíamos hecho la clase anterior. ¿Listo, jóvenes? Ya, jóvenes, allí está, ¿cómo es la fórmula? Jóvenes, entonces, lo único que nos quedaría es reemplazar. Y al reemplazar, el objetivo es que yo pueda alcanzar, conocer, ¿qué cosa? Esa velocidad final. Esa es mi incógnita. Y, obviamente, la velocidad viene a ser diferente de qué? De cero. Entonces, reemplacemos, jóvenes, reemplacemos, ¿ya? Bien, entonces, la masa final vendría a ser cinco veces K. Recuerda que es la masa inercial. Y eso va a ser igual a qué? Sería igual a tres veces K, donde sería la masa inicial. ¿Sobre quién? Sobre la raíz cuadrada de quién? Raíz cuadrada de uno menos, aquí, lo que decía ya, la velocidad final. ¿Sobre quién? Sobre C. ¿Y todo elevado a qué? Y todo elevado al cuadrado. Esa vendría a ser la característica. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, entonces, allí estaríamos. Velocidad final sobre C elevado al cuadrado. ¿Correcto, muchachos? Eso es, eso es, jóvenes, y nada más, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué se puede simplificar de este caso? La variable K. Con la variable K se van a simplificar. Y lo que está dividiendo va a pasar a qué? Va a pasar a multiplicar. Muy bien, Justin, me está diciendo la respuesta. Sí, es correcta la respuesta, pero igual va a terminar, no se preocupen. Listo, vamos por acá. Entonces, me estaría quedando aquí raíz cuadrada, ¿listo? Raíz cuadrada de uno menos, acá me quedaría, velocidad final sobre velocidad de luz. Y, por supuesto, esto al cuadrado. ¿Y es igual a qué? A tres, ¿sobre cuánto? Sobre cinco. Muy bien, lo están confirmando que la respuesta sería la A. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, entonces, mira, este tres se mantiene, este cinco va a bajar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta raíz? Esta raíz pasaría como qué? Pasaría como exponente. ¿Y lo elevamos a qué? Lo elevaríamos al cuadrado. ¿Listo, jóvenes? Eso sería, jóvenes. Listo, jóvenes. Entonces, ahora sí, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Entonces, aquí me estaría quedando uno. Ya está, uno menos, ¿listo, jóvenes? Entonces, menos, acá sería la velocidad final, ¿listos? Velocidad final, ¿sobre quién? Sobre C, C, velocidad de luz. Y, cuidado, este exponente va así, ¿no es cierto? Entonces, me quedaría tres, tres al cuadrado, me quedaría nueve. ¿Sobre cuánto? Cinco al cuadrado sería veinticinco. ¿Listo, muchachos? Veinticinco. Mira, este, velocidad final sobre C, está restando. Pasa al otro lado, sumando. Entonces, me quedaría uno menos, a ver, voy a colocar acá, uno menos nueve sobre veinticinco. Nueve sobre veinticinco. ¿Y eso sería igual a cuánto? Bueno, me quedaría velocidad final, ¿sobre quién? Sobre C. ¿Listo, muchachos? Listo. Eso sería, entonces, ¿ya? A ver, a ver, un segundo. Vamos a verificar esta parte. Sería veinticinco, va como tres cuartos. Ah, mira, mira, esto todavía no se ha eliminado, ¿no es cierto? Esto todavía no se está quedando como un cuadrado, esta velocidad final. ¿Listo? A ver, cuidado, esta parte olvidada. Miren, miren, miren por acá. Este, velocidad final sobre C al cuadrado. Se mantiene con ese uno, está uno menos velocidad final. Al otro lado, ¿y qué me habría que dar? Me habría que dar nueve sobre veinticinco. Ya está, eso sí. Entonces, acá se mantiene todavía el elevado al cuadrado. Ya. A ver, acá, me queda veinticinco por uno, veinticinco menos nueve, eso sería dieciséis. Dieciséis sobre quién? Dieciséis sobre veinticinco. Y eso es igual a qué? A la velocidad final. ¿Sobre quién? Sobre C. Y repito, todo elevado al cuadrado. ¿Correcto, muchachos? Bien, todo al cuadrado. Ahora, ¿ese cuadrado pasaría como qué? Pasaría como raíz. ¿Listo, muchachos? No me alcanzaba el espacio. Pasaría como raíz. Entonces, me estaría quedando. Mira, lo voy a borrar esta parte. ¿Qué parte borro de acá? Ya, esto de aquí. Porque esto ya está en el, como captura de pantalla. Para poner ahí la respuesta, ¿ya? Sería, pasa como qué? Pasa como raíz. ¿Listo, jóvenes? Pasa como raíz en este caso. Raíz cuadrada de dieciséis sería simplemente cuatro sobre raíz cuadrada de veinticinco sería cinco. ¿Eso es igual a quién? A la velocidad final sobre C. ¿Listos? Bien. Entonces, acá C. Está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría cuatro quintos de C. Y eso sería simplemente la velocidad final. ¿Listo, jóvenes? Muy bien hasta allí. Eso sería. Creo que esta es la parte matemática. Y que, bueno, a veces complica, pero ahí está. Listo. ¿Alguna duda, jóvenes? Hasta allí. ¿Algo que necesitamos aclarar? Todo correcto, profesor. Todo correcto. Gracias. Listo. Muy bien, jóvenes. Voy a hacer cartura de pantalla. Y ahora sí, pasamos al ejercicio que me había comprometido. ¿Qué número era? El número catorce, creo, ¿no? Catorce. Listo. Vamos, jóvenes. Número catorce. Listo. Catorce a la vez me dicen. Ya está, ya está la respuesta. Pero igual lo vamos a hacer. No se preocupen. Ya. Voy a borrar. Recuerden que esto ya está más bien en su chat. Listo. Si no lo copio, va a tiempo. Listo. Ya. Vamos, jóvenes. Dice así el número catorce, ¿ya? La masa de un cuerpo en reposo vale 1,6 kilogramos. Ah, mira. Número catorce. Lo pongo acá, ¿ya? Número catorce. Dice, la masa en reposo. Ahí está la masa en reposo. Valdría 1,6 kilogramos. 1,6 kilogramos. ¿Ya? Dice, ¿a cuánto, Sergio, se equivale el aumento que experimenta su masa cuando se mueve a tres quintos de la velocidad de la luz? O sea, ¿qué significa? Que del reposo va a pasar a qué? Al movimiento. Entonces, hablaré de una masa final. Ah, ojo. Entonces, ya no son masas como cantidad de materia. Que son masas inerciales. Entonces, sería masa inercial. Inercial. ¿Correcto, muchachos? Masa inercial. Entonces, ¿por qué? Porque está pasando del reposo a qué? Al movimiento. Es decir, cuando estaba en reposo, su velocidad era igual a cero. Pero ahora, en movimiento, su velocidad, pues, se habría incrementado. Entonces, es diferente de cero. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Ya, jóvenes? Bien. Entonces, repito, ha pasado a cambio de estado. Listo. Nuevamente. Me dicen, la masa de un cuerpo en reposo es de 1,6 kilogramos. ¿A cuánto, Sergio, se equivale el aumento que experimenta su masa cuando se mueva a tres quintos de la velocidad de la luz? Ah, mira. O sea, lo que me piden hallar es el cambio de masa. ¿Listos? Ah, ah, cuidado, cuidado. Me piden el cambio de masa. ¿Correcto? El cambio de masa. Pero ese cambio de masa hay que llevarlo al cambio de qué? De energía. Porque son directamente proporcionales. ¿Cuándo se va a dar ese cambio de masa? Dice que se va a dar cuando la velocidad a la que se ha alcanzado sería los tres cuartos, tres quintos de la velocidad de la luz. Ah, aquí sería tres quintos. Repito. ¿De quién? De C. ¿Y otra vez qué es C? Velocidad de la luz. ¿Correcto? Jóvenes, jóvenes por acá. Entonces, lo que yo necesito saber es la variación de la masa. Y la variación de la masa sería a la masa inercial final menos la masa inercial al inicio. Que en este caso ya sé que es 1,6. ¿Qué cosa? 1,6 kilogramos. Muy bien. Ya está. Justin me dice que es la A. Ahí lo vamos a revisar ahorita. No se preocupen. Va a ahorita y sale la respuesta. Jóvenes, entonces, si yo quiero hallar la cantidad de energía, esta cantidad de energía que equivale al cambio de masa urgente. ¿Qué necesito? Necesito la variación de la masa. Pero para ello, ¿qué necesito todavía? Necesito la masa final. ¿Listos? Y lo resto y opero. ¿Pero dónde voy a hallar esa masa final? Mira, evidentemente tendría que ser aplicando la propiedad. Sería la masa final inercial es igual a la masa inicial sobre, ¿quién? Sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad final. La velocidad final. ¿Listos? Sobre la velocidad de la luz. ¿Y todo elevado a qué? Y todo elevado al cuadrado. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Ya, a ver, reemplacemos directamente para ganar espacio. La masa inicial, ya lo conozco. ¿Cuánto vendría a ser? 1,6 kilogramos. Ah, entonces acá voy a colocar simplemente 1,6, listos, kilogramos. ¿Correcto, chicos? La velocidad final. La velocidad final me dicen que es 3 quintos de la velocidad de la luz. Entonces lo reemplazo aquí. Entonces diré que es 3 quintos, 3 quintos de la velocidad de quién? De la velocidad de la luz. Ya está, jóvenes. Entonces solamente nos queda simplificar aquí. Se va C con C y ya está. Entonces, reemplazando acá. Entonces la masa final. Pienso que acá podemos operar primero, ¿sí? Para ganar un poco de espacio. Aquí podemos aplicar primero. Listo, aquí jóvenes, aquí trabajemos aquí mejor, ¿ya? Listo. Y nos concentramos en esa zona. Entonces me estaría quedando raíz cuadrada de qué? De 1 menos, sería 3 al cuadrado, me estaría quedando 9. 5 al cuadrado, sería 25. Listo. Ya lo tengo ahí, ya lo tengo allá. Y seguimos. Raíz cuadrada de, sería 25 por 1. 25 menos 9, sería 16. 16. ¿Sobre cuánto? Sobre 25. Bueno, creo que está clarito. Acá me estaría quedando, ¿qué cosa? Me estaría quedando 4 sobre 25. Ay, por supuesto, 4 sobre 25. Pero todo ello como raíz, raíz joven. Perdón, un segundo, un segundo, un segundo. Mejor de frente, ¿no es cierto? Ya está. De frente, raíz cuadrada de 16, ¿qué me quedaría? 4. Raíz cuadrada de 25, ¿qué sería? 5. Ah, mira, eso viene a ser. Entonces, toda esta zona de azul, ¿sí? Toda esta zona de azul, ¿equivale a cuánto? A 4 quintos. Ah, perfecto. Entonces, aquí, nosotros felices, diríamos que la masa final sería igual a ¿quién? Sería igual a la, al 1,6, lo voy a poner así ya, 1,6 kilogramos. ¿Sobre cuánto? Sobre la unidad y sobre lo de azul. Y lo de azul equivale a 4 quintos. Ah, mira, acá está, 4 quintos. Aplicando la doble C, coménteme, ¿cuánto les estaría quedando aplicando la doble C? ¿Sí? ¿Cuánto les quedaría? ¿Dos? ¿Sí? ¿Seguro, seguro, joven? ¿Dos? ¿Dos kilogramos, sí? ¿Me confirman, por favor? Confirmo, profe. Muy bien, dos kilogramos. ¿Eso qué sería, jóvenes? Eso sería, muy bien, sería simplemente, sería la masa final. Pero profesor, yo quiero la masa, el cambio de masa. Ah, entonces, hay que restar. ¿Listos? ¿Cuánto sería, entonces, aquí? Lo que voy a hallar, a continuación, sería la variación de la masa. Que sería 2 kilogramos, menos qué? Menos 1,6, simplemente kilogramos también. ¿Listo, jóvenes? Ya, bien. ¿Cuánto me queda, jóvenes? Díganlo. 0,4 kilogramos. Muy bien, 0,4 kilogramos. Eso sería, jóvenes. Ya está, 0,4 kilogramos. ¿Esa es mi respuesta? No. ¿Mi respuesta qué es? La variación de la energía. Entonces, voy a hacer captura de pantalla. Sí. A ver, me creo que se activa, creo. No, no. Ya. Bien, ahora sí, por favor. Ya tiene la variación de la masa. Conviértanlo a energía. Por eso este problema estaba bien completito, ¿no? Ya. Voy a hacer captura de pantalla. Me van listos. Captura de pantalla. Ya está. Aquí está. Listo. Captura de pantalla. Perfecto. Ya. Ahora sí, jóvenes. Listo. Ya. Retomo. Bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, borro esta parte para justamente encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿No es cierto? Bien, es el número 14, pero recuerden que es una parte nada más. Ya. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, acá me quedaría el cambio de energía, que es lo que me faltaba. Va a ser igual a qué. ¿En qué está la respuesta? ¿En qué le están pidiendo la respuesta? En julio, ¿no es cierto? Ergios. Ergios. Ah, en Ergios. Ah, ya, ya. Perfecto. Entonces, aquí conviene que la masa esté en qué? En gramos. Dígame, ¿de frente a cuánto equivale? Acá sería 0,4. Muy bien. De frente, de frente, 400 gramos, ¿cierto? 400 gramos. Si lo quieren entender de esta manera, un kilo, el kilo equivale a mil, ¿sí? Equivale a mil, ¿correcto? Mil por 0,4 sería 400. Y como ya dice gramos, se queda 400 gramos. Ah, perfecto. Entonces, acá la velocidad sería 3 por 10 a la... No, no. 8 no. 8 no. Tiene que ser 3 por 10 a la 10 centímetros. ¿Sobre quién? Sobre segundo al cuadrado. Por la masa, por la variación de la masa, que sería 400 gramos. Listo. Entonces, la variación de la energía simplemente sería 9 por 10 a la 20 y por 400 gramos. Ya no coloco las unidades porque de frente me va a salir en hergios. Entonces, cambio de energía sería igual. 9 por 4 sería 36 por 10 a la 22. ¿Qué cosa? Hergios. ¿Correcto, muchachos? Bien. A ver, veamos qué respuesta sería el número. ¿Qué número era? 14, ¿no? Voy a mirar. Amigo, amigo. Amigo. Muy bien. Ahí está. Bueno, en este caso habría que acomodarlo, ¿no es cierto? Para que sea más familiar. ¿Cómo lo acomodas en este caso? Mira, acá voy a multiplicar. Voy a multiplicar un 10 arriba y abajo un 10. ¿Sí o no, jóvenes? 10 con 10 no pasa nada. Pero, ¿cuál es la ventaja de ello, jóvenes? La ventaja va a ser que me va a quedar variación de la energía. Sería igual, divido este 36 entre 10, me quedaría 3,6 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Hergios. O sea, es lo mismo. La misma respuesta me habría quedado en este caso. ¿Veis, jóvenes? Bueno, espero que se haya comprendido el ejercicio. ¿Alguna duda e inquietud? Coméntenme, jóvenes. No, profesor. No, todo está claro. Excelente. Bien. Igual puede estar. Excelente. Muchas gracias por la confirmación. Ya está. Aquí está. Ya, listo, jóvenes. Bueno, voy a detener la grabación, detener la grabación. Bien. 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 Bien.